La intervención. Son dos días, son cuatro meses, ¿no? Como habéis dicho, dos días a la semana. Utilizáis información del test en rampa, en ciclolegómetro para ajustar las sesiones, pero ¿qué contenido hay? O sea, ¿es solamente aeróbico? ¿También hay fuerza? ¿Hay algo de flexibilidad? Sí, hacemos, sobre todo, bueno, hacemos entrenamiento concurrente, que es, pues eso, combinar trabajo aeróbico con trabajo de fuerza. Y normalmente suelen ser 60 minutos cada sesión, dos días a la semana. Intercados con un día, bueno, en la semana un día de descanso, martes, jueves, suele ser normalmente. Y, nada, realizamos un pequeño calentamiento. Bueno, normalmente solo para, bueno, explico, un calentamiento, movilidad articular y luego ya pasamos a lo que es el trabajo aeróbico, que lo realizamos mediante un HIIT, con un protocolo ya establecido, pero de manera progresiva. Y, nada, utilizamos ese diseño de intensidad, esas frecuencias cardíacas, para luego poder hacer el HIIT, ¿no? Porque empiezan con, bueno, son más de 10 minutos de lo que es el trabajo interválico a alta intensidad, que suele ser entre 80% hasta el 95%. Y, nada, luego lo que, bueno, para hacer el HIIT, para que no entiendan, porque mucha gente sabe lo que es el HIIT, pero algunos otros no. Sí, sí, sí. Son intervalos de alta intensidad y dos de recuperaciones normalmente incompletas, para luego hacer otra alta intensidad, vamos a pegar pequeños, digamos, saltos de intensidad, bajar, subir, bajar, subir, y lo que te permite es acumular durante un tiempo intensidades que si tú hicieras de continuo, seguramente no podría. Y, entonces, te permite darlo a la patata durante más tiempo. Eso es. Claro, lo que se había visto en, eso es, en diferentes, en anteriores investigaciones sobre lo que todo acabábamos realizado, usaré así, era que al final el HIIT era como más llevadero también, tenía más beneficios a nivel cardiorrespiratorio y sobre todo vascular, que el aeróbico, ¿no? Es lo que nosotros veíamos. Entonces, también creíamos que podía ser una posibilidad para esto. Y la verdad que lo taloran bien. Y eso, y te digo que empezamos de manera progresiva. ¿Cómo que empezamos con alta intensidad? Sí, hacemos, hacemos normalmente, los intervalos de alta intensidad suelen ser de 30 segundos, intercalados con un minuto de recuperación entre medias, y al principio empezamos solo con 30 segundos de trabajo intenso. Cuatro, 30 segundos, cuatro intervalos, perdón. Y luego de ahí, pues ya vamos subiendo. ¿Y la intensidad al principio, o sea, siempre cuando hacen un boat de alta intensidad siempre son 80, 90 frecuencias de la frecuencia que hay acá máxima? ¿O al principio vais un poco más suave, si o no llegáis 70, 80 o el primer momento? Suele ir 80 hasta 95 y los intervalos suelen disminuir hasta el 60%. Y luego, al principio empiezan con 10 minutos de calentamiento, luego te digo que hacen esos cuatro intervalos con un minuto de recuperación entre medias, y luego ya terminan con una vuelta a la calma pequeñita. Y eso, te vamos subiendo las dos primeras semanas, que son solo cuatro, y luego cada semana vamos subiendo hasta que llegan a nueve intervalos. Sí, o sea, empezando y luego ya nueve intervalos ya es bastante, de 30 segundos y la verdad que, pero bueno, luego también muchas veces eso, tienes que ver que al principio igual no llegan a lo que es el objetivo de la frecuencia cardíaca, pero luego poco a poco ya van subiendo porque nosotros, para saber, porque tenemos una hoja de registro y para saber si llegan o no, pues tenemos, ellos tienen medidores de frecuencia cardíaca, pulsómetros, y nada, lo que hacemos es apuntar si llegan o no, para ver también la escala de Borg, sobre todo la medimos después de cada intervalo y al final, como un global, ¿no? Sí, luego haríamos un circuito de fuerza, que son ejercicios tanto de tren superior como tren inferior, de empuje, de tracción, y nada, suelen ser 45 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso. Sí que no realizamos ningún tipo de test, por ejemplo, de fuerza o yo que sé, con un encoder o medirle la fuerza, pero bueno, esa es ya la parte ya del circuito, realizamos eso de fuerza y luego ya haríamos una vuelta a la calma, que suelen ser ejercicios de core, ejercicios de trabajo... Y la parte de fuerza, o sea, el circuito, ¿no? ¿Qué manera utilizáis principalmente? Utilizamos sobre, al principio, es como, muchas veces como todo, hacemos como una serie de ejercicios con ciertas progresiones, porque muchas veces al final nos viene gente que está en diferente nivel, entonces, pues, yo que sé, podemos hacer en unas, por ejemplo, una sentadilla, ¿no? Al principio, pues, lo podemos hacer con un TRX para que vayan cogiendo la técnica, luego ya, un peso, o sea, sin ningún tipo de ayuda ni nada, y luego ya, pues, le meteríamos dos mancuernas o incluso una kettlebell o etcétera. Aparte de entrenamiento de fuerza, ¿qué progresión seguís o cómo lo vais aumentando? Aparte de la dificultad, ¿no? Porque ellos van sintiéndose, tú vas viendo que son, digamos, muestran que tienen esa habilidad, ¿no? Para poder hacer ese ejercicio, con esa dificultad y subís. Pero, por ejemplo, en tema de carga, ¿qué carga tratáis de buscar? ¿La que pueda mantener durante 45 segundos? Sí, básicamente es eso. ¿Cómo? Básicamente es eso. ¿Cómo lo...? No, no, lo que realizamos es más o menos, sí, en ese ámbito sí que hacemos más sensaciones y vamos... ¿Una carga que pueda hacer 45 segundos? Una carga en la que pueda mantener durante 45 segundos de manera, o sea, que sea, que sí, que sea, que tenga cierto estímulo para la persona y vamos viendo poco a poco.